El maestro Jorge Rodríguez, profesor de tiempo completo, académico de tiempo completo en la Universidad Veramericana. El proyecto básicamente está enfocado en el diseño de un dispositivo de monitoreo remoto de pacientes a través del cual podamos tener información cría, la temperatura y también la frecuencia cardíaca. Y entonces desarrollamos un dispositivo que permitiera al doctor poder hacer un monitoreo remoto de la condición de este paciente, ya sea porque estuviera enfermo de COVID todavía no grave como para tener que ir a ser internado en un hospital. Soy Alejandra Herrera, soy académica titular en el Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación. Hay que sumar además a las ventajas del uso del dispositivo que el usuario no tiene que hacer anotaciones, eso es muy importante.